Temazcaltepec celebró los 202 años de la gesta de independencia de México con un desfile cívico por las principales calles de la cabecera municipal. Carros adornados con motivos patrios, contingentes de escuelas de la localidad que tras un recorrido por la cabecera municipal dieron inicio a la ceremonia cívica presidida por el alcalde Hugo Ernesto Jaramillo Colín y parte de su cabildo. Cientos de temazcaltepequenses que se dieron cita para recordar con orgullo este gran acontecimiento en la historia de nuestro país. El 16 de septiembre nuestra nación se convirtió en un templo, en un inmenso templo de libertad y civismo. El sol fue licensario, la Virgen Santísima de Guadalupe fue la bandera. Una fecha en la que gobierno y sociedad hacemos un alto para reflexionar sobre lo que a cada uno nos corresponde hacer para gestar un México de mejores oportunidades. Tener como fin primordial, hacer de nuestro entorno, nuestro municipio sea un espacio de oportunidades, sea un ámbito en el que nuestros descendientes encuentren un sitio mejor. Y para finalizar, el folclor de nuestra tierra a cargo de alumnos del municipio, desde los más pequeños. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Los trajes típicos mexicanos, lucidos ante el son de nuestra música, engalanaron esta celebración que como cada año, se ha convertido en toda una tradición en Temazcaltepec. Un fuerte aplauso, por favor. 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 Un fuerte aplseyado, increíble alンド. Un fuerte aplauso, por favor. Utilizando un proyecto de alambre. Para Teo Urbana Noticias, Sandra Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!